Hablemos de cordones y condones. Rivera quiere hacernos creer que le han puesto un cordón a Vox, pero solo se han puesto un condón para hacérselo con ellos sin contagio. Póntelo, pónselo trifachito con la puntita, a la andaluza. Pactarán con el PP y que Abascal les apoya desde fuera. Pero la ultraderecha ya ha dicho que si no les invitan, no hay tutía. Si ninguno cede, Carmela sería alcaldesa y gabilondo presidente, aunque ha puesto más por un acuerdo de derechas bajo cuerda. También ha caído el cordón entre PSOE y Ciudadanos, que a partir de ahora usarán condón. Con Rivera no formarán coalición los socialistas, pero aceptarán sus votos para que la vida siga igual. Ya ha dicho el gobierno que la reforma laboral se queda y se quedarán las leyes, Mordaza, etc. Solo quedan unidas Podemos para pararles, pero bastante tienen esos con parar su caída. Para detener ese desplome, Colau debería conservar la alcaldía. El tripartito de izquierdas es imposible por el veto entre PSC y Esquerra. Y lo mismo es aceptar los votos de la derecha de Valls sin condiciones que los de la derecha de Convergencia. Al menos si tienes el mando puedes cambiar más cosas, porque puestos a cruzar líneas que sea para pintarlas más rojas. Gracias. 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 Gracias.